¿Qué onda? Espero que estés muy bien, mi nombre es Daniel Carreón y hoy te quiero platicar de uno de mis temas favoritos, encontrar el valor numérico de un polinomio, así que pon mucha atención. Aquí tengo 6x más 2 y quiero ver cuánto vale este polinomio cuando x vale 5, así que lo que tengo que hacer es sustituir la x por su valor, que en este caso es 5 y se hace así, 6 por el valor de x que es 5 más 2, como te puedes dar cuenta la ecuación de abajo es exactamente igual a la de arriba, solo que en lugar de poner la x puse su valor que es 5, así que empiezo por hacer la multiplicación, 6 por 5 me da 30 y el más 2 se baja exactamente igual, ahora sumo 30 más 2 y me da como resultado 32, así que el resultado es 32 cuando x es igual a 5, facilísimo ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo, aquí tengo 5x cuadrada más 10x menos 20 y quiero saber cuál es el valor de este polinomio cuando x es igual a 3, lo primero que tengo que hacer es sustituir la x por su valor que en este caso es 3, así que lo hago, 5 por el valor de x que es 3 al cuadrado más 10 por el valor de x que es 3 menos 20, como te puedes dar cuenta la ecuación de abajo es igual a la de arriba, solo que en lugar de poner las x puse su valor que es 3, ahora elevo el cuadrado, 3 al cuadrado es lo mismo que 3 por 3 y nos da 9, el 5 se baja exactamente igual, ahora multiplico 10 por 3 y me da 30 y el menos 20 se baja exactamente igual, ahora multiplico 5 por 9 y me da 45 y el más 30 y el menos 20 se bajan exactamente igual, ahora si 45 más 30 me da 70 menos 20 55, esto quiere decir que el valor de este polinomio es de 55 cuando x vale 3, facilísimo ¿verdad? vamos a ver otro ejemplo, aquí tengo 10x cubica más x cuadrada más 6 y quiero saber cuánto vale este polinomio cuando x es igual a menos 2, así que lo primero que tengo que hacer es sustituir la x por su valor que en este caso es menos 2 y se hace así, 10 por el valor de x que es menos 2 elevado a la tercera potencia más x que es menos 2 elevado a la segunda potencia más 6, como te puedes dar cuenta la ecuación de abajo es igual a la de arriba solo que en lugar de poner las x puse su valor que es menos 2, ahora lo que tengo que hacer primero es elevar menos 2 a la tercera potencia, si alguien no sabe cómo hacerlo lo pongo aquí a la derecha, menos 2 a la tercera potencia quiere decir que se va a multiplicar el menos 2 por si mismo 3 veces así que esto es igual a menos 2 por menos 2 por menos 2, primero se multiplican los signos negativo por negativo me da positivo y positivo por negativo me da negativo, ahora multiplico los números 2 por 2 4 por 2 8, esto quiere decir que menos 2 elevado a la tercera potencia es igual a menos 8, así que el 10 lo bajo exactamente igual y ahora elevo menos 2 a la segunda potencia, el menos 2 a la segunda potencia quiere decir que se va a multiplicar el menos 2 por si mismo 2 veces así que esto es igual a menos 2 por menos 2, primero multiplico los signos negativo por negativo me da positivo y 2 por 2 me da 4, esto quiere decir que menos 2 elevado a la segunda potencia me da más 4 y el más 6 se baja exactamente igual, ahora multiplico 10 por menos 8 es positivo por negativo me da negativo y 10 por 8 80, el más 4 y el más 6 se bajan exactamente igual, ahora menos 80 más 4 más 6 es igual a menos 72, esto quiere decir que el valor de este polinomio es de menos 72 cuando x es igual a menos 2, facilísimo verdad? vamos a ver otro ejemplo, aquí tengo a la tercera potencia más b al cuadrado más a menos 10 y quiero saber cuánto vale este polinomio cuando a es igual a 5 y b es igual a 7, así que lo que tengo que hacer es sustituir las letras a y b por su valor, así que lo pongo, primero empiezo con el valor de a que es 5 elevado a la tercera potencia más el valor de b que es 7 elevado a la segunda potencia más el valor de a que es 5 menos 10, como te puedes dar cuenta la ecuación de abajo es igual a la de arriba solo que en lugar de poner las letras a y b puse sus valores que son 5 y 7, ahora si voy a empezar elevando 5 a la tercera potencia, si alguien no lo sabe hacer no se apure lo pongo aquí a la derecha, 5 a la tercera potencia quiere decir que voy a multiplicar al 5 por sí mismo tres veces y esto es igual a 5 por 5 por 5, 5 por 5 me da 25 por 5 125, esto quiere decir que 5 al cubo es igual a 125 más 7 al cuadrado, esto quiere decir que voy a multiplicar al 7 por sí mismo dos veces y 7 por 7 me da 49, el más 5 y el menos 10 se bajan exactamente igual, ahora si solo me queda sumar 125 más 49 más 5 menos 10 es igual a 169, esto quiere decir que el valor de este polinomio es de 169 cuando a es igual a 5 y b es igual a 7, facilísimo verdad? vamos a ver nuestro último ejemplo, aquí tengo x cuadrada más y cuadrada más 5xy y quiero ver cuánto vale este polinomio cuando x es igual a menos 3 y y es igual a 10, así que lo que tengo que hacer es sustituir las letras x y y por su valor, así que aquí tengo el valor de x que es menos 3 al cuadrado más el valor de y que es 10 al cuadrado más 5 por el valor de x que es menos 3 por el valor de y que es 10 y así nos queda, como te puedes dar cuenta la ecuación de abajo es igual a la de arriba, solo que en lugar de poner las letras x y y puse sus valores que son menos 3 y 10, ahora voy a empezar con menos 3 al cuadrado, si alguien no lo sabe hacer lo pongo aquí a la derecha, menos 3 al cuadrado quiere decir que voy a multiplicar el menos 3 por si mismo dos veces así que esto es igual a menos 3 por menos 3, primero multiplico los signos negativo por negativo me da positivo y 3 por 3 me da 9, por lo tanto menos 3 al cuadrado es igual a 9 y 10 al cuadrado es lo mismo que 10 por 10 así que es más 100, ahora tengo más 5 por menos 3 por más 10, yo sé que muchos lo pueden hacer directo sin embargo lo voy a hacer aquí a la derecha por si alguien tiene dudas, voy a multiplicar 5 por menos 3 por 10, primero voy a empezar con los signos, si no hay un signo entiendo que es positivo así que positivo por negativo me da negativo y negativo por positivo me da negativo, ahora multiplico los números 5 por 3 me da 15 por 10 150, por lo tanto al multiplicar más 5 por menos 3 por 10 me da menos 150, ahora solo me queda sumar 9 más 100 me da 109 menos 150 me da menos 41, esto quiere decir que el valor de este polinomio es de menos 41 cuando x es igual a menos 3 y y es igual a 10, facilísimo ¿verdad? a continuación te voy a dejar unos ejercicios, ¿podrás resolverlos? espero tus respuestas en los comentarios espero que este tema te haya gustado, por favor regálame un like, comenta, compártelo y suscríbete para que puedas seguir viendo mis videos, nos vemos la próxima, hasta luego a continuación ¡Gracias!